En el mundo contemporáneo, tenemos una idea peculiar sobre los santos. Para muchos de nosotros, los santos son esas imágenes que aparecen en las estampitas de las abuelas, o esas estatuas llenas de polvo en las paredes de las iglesias. Casi siempre vivieron hace muchos siglos, en algún país lejano. Fue gente extraordinaria que hizo cosas increíbles, en las que tal vez ya no creemos mucho. Si uno le pregunta a la gente en la calle, ¿qué santos conoce? Te dirán. San Gerardo, San Gabriel. San Juan, San Benito y San Pedro. El santo José Gregorio Hernández. San Benito. San Miguel Arcángel. El Divino Niño, ¿no? Pero si preguntas, ¿usted sabe quién es Carmen Rendiles? No sé Carmen Rendiles. No. Deme tres opciones y yo le doy una. No me suena. Sí, sí me suena. ¿Qué tal si te dijera que Carmen Rendiles es una mujer santa, que vivió en el mismísimo centro de Caracas en pleno siglo XX? ¿Qué tal si te dijera que Carmen Rendiles es una mujer santa, Johanna del Hospital Pérez Carreño de Caracas? Estaba en un quirófano a punto de practicar una colostomía. En mitad de la operación, un equipo en mal estado le propinó una fuerte descarga eléctrica en el brazo derecho y la dejó inconsciente por varios segundos. Recibo una descarga eléctrica muy fuerte. Me fui hacia atrás, fui atendido por mis colegas inmediatamente porque saben los daños neurológicos que produce. Comencé a tener un dolor muy, muy fuerte. A medida que fueron pasando las horas, las horas se fue incrementando, incrementando el dolor. Y fui perdiendo la fuerza. A medida que fueron pasando las horas, fui perdiendo la fuerza, la fuerza. Y comenzó mi incursión por todos los médicos que yo conocí aquí en Caracas. En un periodo de dos meses, Trinet consultó con 21 especialistas, pero ninguno logró ayudarla a recuperar la movilidad o a calmar el dolor. Finalmente, ya desesperada, aceptó someterse a una operación de pronóstico dudoso que ponía en riesgo su capacidad para mover el brazo en el futuro. Cuando yo iba llegando a la clínica, algo me dijo, ve al Colegio Belén. Alguna voz, yo siempre le hago caso a mi voz interior. Y le digo a mi amiga, llévame al Colegio Belén. Pero, ¿cómo? Si te van a operar ahora, no, llévame al Colegio Belén. El Colegio Belén es donde reposan los restos de Madre Carmen. Fuimos a la capillita, yo le imploraba al Santísimo, yo lo que hago es la obra social en un hospital, salva mi brazo, salva mi vida. Fue terrible, ¿no? La Madre San Luis le seguía orando y le pedía a Madre Carmen, intercede, intercede, Madre Carmen, sálvale su brazo, sálvala. Y cuando yo volteo, era tanta la ternura con lo que hablaba la Madre San Luis que yo volteo a verla y cuando ella ve mi rostro me dice, tú eres la que pintaste a la Madre Teresa de Calcuta. Yo pinto retrato. Y la hermana me dice, tienes que pintarme a Madre Carmen. Le prometo que cuando yo me cure del brazo, yo la pinto. Y la voy a pintar como es ella. Nos fuimos al cuarto de Madre Carmen, que eran dos habitaciones más allá, un cuartito muy pequeño. Y cuando llegamos a la puerta del cuarto, había una energía invisible que no nos dejó pasar. Las dos lo sentimos. Era como un obstáculo invisible que no nos dejaba pasar. Pasamos la habitación. Ella me llevaba del brazo. Y cuando estamos frente a la camita y al retrato, ella levanta su mano y dice, esta es Madre Carmen. Y cuando dice, esta es Madre Carmen, del retrato de Madre Carmen salió una luz tan grande, pero tan grande, una luz muy grande que nos invadió. La luz entró por mi cabeza y por mi brazo derecho. Y fue tan intenso el calor que yo comencé a sudar, a sudar, a sudar. Se me pegó la ropa. La luz era tan incandescente que mientras que la luz iba como creciendo, yo sentí que el ambiente, que las paredes y el techo fueron como separándose. Era tan intensa la luz. Y fui perdiendo la fuerza y me caí desmayada. Cuando vuelvo en mí o en sí, la madre, la hermana San Luis, que desde ese día yo la bauticé, Madre San Luis, ella me tenía como cargada sobre la cama, abrazada, y gritaba, ella me despertó los gritos de ella, decía, no pesas nada, no pesas nada, eres una pluma, no pesas nada. Dios te asignó como mi hermana, eres mi hermana, no pesas nada. Nos abrazamos a llorar, yo vuelvo, me despierto, tomo conciencia, ¿no? Y digo, y no tengo dolor, no tengo dolor. Pasé del dolor, de la tristeza y de la angustia que me iba a perder ese día, a una euforia total. A un calor y el sudor indescriptible. Eso no se puede explicar. O sea, hay que vivirlo. Y yo tengo muchas rosas que se las ofrecí a la Virgen. Bueno, llegué a mi casa, todas son injertos y todas las rosas olían a rosas. Y los injertos no huelen a rosas. Yo cada vez que cuento esto, pues tengo que llorar, porque es vivirlo de nuevo, ¿no? Cuando una persona muere con fama de santidad, es candidato a que se le abra un proceso de beatificación y canonización. El milagro es un hecho extraordinario que no tiene explicación natural y que es atribuible a la intercesión del candidato a beato o a santo. Habitualmente son milagros de curaciones. La curación tiene que ser instantánea y definitiva. Una curación que también tiene su protocolo para demostrar que efectivamente hubo un milagro. Diagnóstico médico, análisis, placas, etc. La demostración fehaciente de que hay una enfermedad, de que hay un tumor, de que hay una parálisis, de que hay algo. Y posteriormente al hecho milagroso, no hay nada. Que eso realmente es lo que deja perplejo a la ciencia, porque dice aquí es evidente que estaba esta enfermedad y después de este hecho que se atribuye a la intercesión de esta persona, inmediatamente ya no hay nada, científicamente no hay nada y no sabemos qué pasó. Eso va a Roma y va a tener que pasar por tres filtros. El primer filtro es una comisión de peritos médicos, dentro de los cuales incluso hay personas que o no son cristianas o incluso no creen en Dios, pero que son especialmente doctos en su ciencia. Después de esa aprobación de la comisión de peritos, pasa a una comisión de teólogos que vuelve a revisar todo y después de esa comisión de teólogos pasa a una comisión de obispos y cardenales. Si pasa el triple filtro, ok, 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 eso entonces va al Papa, que admite el milagro. Es muy difícil que una descarga eléctrica de un alto voltaje pueda la persona quedar en algún momento con una restitución total de su función. No había ningún signo de recuperación electromiográfica y posteriormente la paciente, sin haber sido intervenida, recupera su actividad, ella lo describe en un encuentro divino, si se quiere, y restituye su función inmediatamente. Esto es un caso que no tiene otra explicación, sino que hubo una actitud, una acción importante, no terrenal, que es de la recuperación de su función. Pero, ¿quién fue Carmen Rendiles? ¿Cómo fue la vida de esta mujer que hoy está en los altares y hace milagros? Es 1903. Venezuela es todavía un país rural que está en manos de Cipriano Castro, a quien le decían el cabito. Aún no sabíamos que teníamos tanto petróleo ni que existían los agujeros negros. Carmel Helena viene al mundo ese mismo año, el 11 de agosto. Nació en una familia católica y al decir de la época, acomodada. Su padre, Ramiro, era el secretario general del Banco de Venezuela. Y su madre, Ana Antonia, ama de casa. En términos de hoy, podríamos decir que Carmen Helena era una caraqueña de clase alta, aunque, como se verá, nunca vivió como tal. La bautizaron ese mismo año de 1903, la confirmaron en 1905 e hizo su primera comunión en 1911. En 1918, ya tenía 15 años. Pero, ¿cómo era Carmen? Sus hermanos nos contaron que era una muchacha súper normal. Le gustaba jugar tenis. Jugaba trompo y perinola. Era muy buena en croquet. No le gustaba el mondongo. Todo esto es bastante impresionante si tomamos en cuenta un pequeño detalle. Carmen Helena nació sin el brazo izquierdo. La señora Ana Antonia, cuando estaba embarazada de Carmen Helena, recibió la visita de un mendigo. Nota que le falta el brazo y que tiene expuesto el muñón. Se impresionó muchísimo y pensó y sintió que duro sería y que doloroso sería que la criatura que ella estaba esperando viniera con el mismo defecto. La niña nace y la recibe. Ve que le falta el brazo izquierdo. Sintió que fue como una premonición o un aviso que Dios le dio para que estuviera como más preparada cuando naciera su hija. Entonces se preocuparon por ajustarle una prótesis la mejor que pudieron para el momento, para la época, para que ella no impresionara en público y luciera lo más acorde o normal posible. Muchas de ellas primero eran muy pesadas. Los materiales eran prácticamente estructuras muy fuertes y solo reemplazaban la anatomía desde el punto de vista visual. No había ninguna actividad. La persona tenía que usar una estructura para solo la visión de lo que quería mostrar. En todo caso, esa estructura, aunque muy rudimentaria, le daba apoyo a su estructura del hombro para poder trasladar, comprimir o hacer movimientos básicos que le ayudó inicialmente con gran dificultad, pero posteriormente realizó cosas muy bellísimas por sus propias manos. Nacer sin un brazo no la complejó. De hecho, a pesar de esa discapacidad, sus hermanos, que eran siete, cuentan que era la líder del grupo, la que organizaba los juegos, la que ponía orden en la casa y en la que más confiaban sus padres. Ella no permitía que se hiciera trampa, sobre todo entre sus hermanos. Hay una anécdota muy curiosa que Francisco, Francisco José, era como el que le gustaba hacer más triquiñuelas y trampas y todo esto y ella, ya con la prótesis en su brazo izquierdo, ella la utilizaba como signo y símbolo de autoridad. Entonces, la levantaba, ¿no? Cada vez que Francisco José venía con alguna trampita en el juego, ella levantaba y reclamaba, decía, aquí no se hace trampa. Carmen era impulsiva. Un día que estaba jugando tenis, dio un raquetazo a una muchacha que estaba coqueteando, tratando de atraer la mirada de un joven a quien también Carmen Elena le gustaba. También era valiente, muy valiente. Tenía 19 años en su estadía en Los Teques, estaba jugando tenis con sus amigas y de repente al otro lado de la cerca estaba un toro. Todas las niñas corrieron a esconderse asustadas y ella con su raqueta fue a golpear la reja y se queda enfrentando al toro y desafiándolo como diciéndole no vas a pasar. De pequeña fue en una escuela llamada Antonia Esteler que estaba en el centro de Caracas pero en el año 1912 la familia se murió a El Paraíso. La inscribieron en el famoso colegio San José de Tarbes. Cuando su vida social se hizo más intensa comenzó a padecer las consecuencias de no tener un brazo. Los niños la miraban feo por eso. Evidentemente para muchos de ellos no sé si todos ver a alguien por primera vez a una compañera con una prótesis porque le falta el brazo izquierdo evidentemente eso era... Tal vez fue la razón la madre Carmen seguramente sintió eso y fue la razón por la cual en ese momento no supo lidiar con esas miradas y con ese sentimiento y por eso le pidió a la maestra que no la pasara al pizarrón. Probablemente por estas razones sus padres dejaron de llevarla a reuniones sociales. En un diario de esa época al enumerar los hechos de su vida Carmen interpreta la falta del brazo como una gracia de Dios. Así lo describe. Hacerme nacer sin un brazo para que no me apegara al mundo no pudiera ponerme las modas etc. Haberme proporcionado que mis padres no me llevaran a nada y sufrir más a lo poco que fui. A pesar de tener un solo brazo o tal vez justamente por eso Carmen Helena va a hacer algo difícil incluso para personas con ambas extremidades aprender carpintería. Ella se interesa por la carpintería en su época de adolescente. Me imagino que también era muy simpática bueno de eso todas las personas que conocieron a Madre Carmen hablan de su alegría de su simpatía y yo me imagino allí preguntando y diciéndole al dueño de la carpintería o a las personas que ahí trabajaban que ella quería que cómo se haría tal cosa cómo se hace esto que ella quería aprender se ganó la simpatía de los carpinteros y la dejaron estar allí y aprender de ese oficio. Sin duda Madre Carmen tuvo que ser una persona que no hacía caso a las limitaciones físicas porque yo no me imagino una persona con un solo bracito cómo podía hacer las labores normales de un carpintero yo no me imagino cómo ella hacía para inmovilizar las piezas de carpintería para poder trabajarlas. En general su vida transcurre normalmente hasta que la tragedia golpea la puerta de los rendiles. su hermano Efraín el más cercano a ella en edad y personalidad muere de tifus a los 16 años Carmen tenía 18 Madre Carmen luego de la muerte de su hermano Efraín enfermó enfermó empezó a tener problemas respiratorios pero no se sabía realmente lo que era estaba débil estaba evidentemente la muerte de Efraín la afectó muchísimo. Podía terminar en una tuberculosis y por esto los médicos al saber de su enfermedad le aconsejaron a sus padres llevarla a los teques. El viaje a los teques que en principio sería de dos meses termina durando dos años es aquí donde comienza a tener una mayor intimidad con Dios. En medio del dolor la soledad le llevó al diálogo y a la amistad con Dios empezó también a dar catequesis y esto la llevó a tener contacto con niños y con jóvenes le empezó a gustar y a satisfacer el hecho de dar a conocer a Dios aquellos niños durante la catequesis. Regresa a Caracas en 1923 y se inscribe en una escuela de artes donde aprende a pintar. Pero lo más importante es que después de ese tiempo en los teques Carmen decide que su destino será la vida religiosa. Y entonces comienza la búsqueda de un convento para entregarse a Dios. Cuando ella después que iba visitaba las casas religiosas y llegaba a su casa llegaba triste porque había sido rechazada. Había como una ley de que las maestras tenían que ser muy perfectas y no podían pues tener algún defecto visible. Se podía pensar que era un un refugio o sea que esta joven por su carencia física y al no tener como otro proyecto de vida pues acudía a la vida religiosa como un refugio para realizarse como persona. Y nos damos cuenta que no es así porque las personas que le conocieron su familia manifiestan que Carmen Helena creció con una personalidad muy llamativa era una joven muy alegre y que se sentía segura de sí misma y capaz de realizarse en cualquier proyecto de vida que ella decidiera. Como la búsqueda da tan pocos resultados Carmen resuelve dedicarse a Dios secretamente desde su casa pero como si ya fuese una religiosa en un convento con la misma pobreza castidad y obediencia que una monja consagrada. Algo sucedió en esos dos años en los teques pero sin lugar a dudas fue yo creo que el punto de partida para las decisiones futuras de madre Carmen Ese mismo año de 1923 muere su padre y eso además del dolor que produce deja a la familia en una situación económica menos favorable su padre su padre no dejó ahorros ni viene solamente la casa y su madre y ella quedan a cargo de todo y la familia se tuvo que ajustar se tuvo que ajustar al nuevo presupuesto don Ramiro Rendiles en su en su testamento la deja a cargo de todo junto con con su mamá porque sabía precisamente los valores que muy temprano tenía madre Carmen tuvieron que dejar de disfrutar de los servicios de un jardinero de algunas personas que atendían el servicio en la casa y su importancia fue tremenda era la mano derecha de doña Antonia sin lugar a dudas alrededor de esa época unas amigas Mercedes Aguerrevere y Elena Turco le hablan a Carmen sobre unas monjas francesas que acaban de establecerse en Venezuela son las siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento o como las llamaban en esa época las viuditas porque vestían un hábito completamente negro Carmen Elena acompaña a sus amigas a ese convento por curiosidad tocan a la puerta y al abrir la puerta justo abre la puerta la misma madre Antonieta va con él las recibe la madre general de la congregación porque vienen ellas llegan por primera vez a Venezuela y vienen a fundar acá una mujer muy bella que traslucía una alegría como una profundidad en el amor de Dios y ellas se sintieron en empatía con ella entusiasmadas ella sintió esa corazonada de que ese era su lugar y dijo internamente aquí me quedo por su forma de ser Carmen se ha vuelto indispensable para su madre la ayudó a criar a la mayoría de sus hermanos y además asume responsabilidades en la administración del hogar tal vez por eso Ana Antonia su madre no se muestra favorable a la decisión de Carmen de entrar a una congregación su mamá se muestra bastante triste y apesadumbrada porque bueno una hija se le va de casa y además lo que significaba para ella la presencia de Carmen Helena en el hogar que era su ayuda y su compañía constante y bueno a tal punto era su tristeza que no fue capaz de ayudarla a armar su asguar para ingresar al convento Carmen con un solo brazo confecciona la indumentaria que usará para entrar al convento como postulante cuando ya llega el día definitivo que la acompaña a la casa religiosa el momento fue bastante emotivo Carmen Helena derrama algunas lágrimas fue un momento duro porque evidentemente madre Carmen se estaba separando de su madre la estaba dejando a un lado para entregar toda su vida a Jesús y doña Ana le dice no quiero que llores no me gusta que llores por voluntad propia decidiste darle tu vida a Jesús no me gustan las niñas que se casan y se divorcian y así en febrero de 1927 Carmen entra al convento recién inaugurado de las siervas de Jesús en el santísimo sacramento y así comienza su vida como religiosa su nuevo nombre ante Dios será el de hermana María Carmen no me gustan Amén. Esa etapa inicial de postulado, que dura seis meses, a veces un poquito más, pueden ser siete, ocho meses, tiene una razón de ser, que es la búsqueda del convencimiento por parte de la persona que se postula. Y un tiempo para que la congregación, desde sus superiores, conozcan a la postulante si verdaderamente posee las cualidades para la vida religiosa. El noviciado, que es pedido por la postulante cuando termina este periodo de formación, dura dos años. Y es un tiempo ya de verdadero compromiso, porque ya más que conocer, está obligada a cumplir, no porque tenga votos, sino porque debe ya poner en práctica todo lo que va a significar su vida religiosa como tal. La hermana María Carmen asume, junto a las demás religiosas de su congregación, el encargo de atender la iglesia de la Santa Capilla. Además, se responsabiliza del lavado y planchado de la ropa de los seminaristas, la confección de hostias para las iglesias, los quehaceres de limpieza y cocina del propio convento y la catequesis para los niños. Todo esto con un solo brazo. Lo impresionante no era que hiciera todas estas cosas con un solo brazo, sino la actitud con la que las hacía. Era todos los días como si fuera algo nuevo, como si nunca lo hubiese hecho antes y con entusiasmo, alegría. Muchos años después, una exalumna de la catequesis de la hermana María Carmen dará un testimonio invaluable. La hermana María Carmen es dulce, risueña, suavecita y reilona, muy alegre. En 1932, Carmen hace sus votos perpetuos como religiosa, es decir, confirma su dedicación a Dios para toda la vida. Y al año siguiente, 1933, es enviada a Toulouse, Francia, a pasar una temporada especial de formación en la cuna de su congregación. Para Carmen y Elena, los dos años transcurridos en Francia fueron de una experiencia muy profunda. Podemos resumir lo que significó para Carmen y Elena esta estadía si tomamos un texto de la madre Antonieta Baconea. El texto dice así. Hija mía, preserva a la pequeña sociedad tal como Dios la ha creado. Desea sufrir el martirio amando a la pequeña sociedad hasta ese extremo y guárdala tal como ella es. Era tal la conexión de la madre Carmen con la congregación de las siervas de Jesús que sus palabras cuando realiza los votos son prácticamente las mismas palabras que recibe de la madre Baconea. En 1935, la hermana María Carmen está de vuelta en Caracas. La superiora del momento, madre Ángela Mendoza, la nombra maestra de novicias. Cuando ya la hermana María Carmen regresa de Francia es escogida para ser maestra de novicias. Lo que implica tener una dedicación especial a las jóvenes que van llegando a la congregación para conocer cuál es el carisma. A qué se dedica una sierva de Jesús y bueno, sus superiores ven en ella esas características idóneas para que pueda guiar y acompañar a las nuevas jóvenes que quieren hacerse siervas de Jesús. El trabajo en Venezuela es más duro que nunca y la superiora se apoya en María Carmen para todo. Además de todas sus ocupaciones, a la hermana María Carmen se le ocurre la idea de crear un grupo de costura para buscar muchachas que quieran entregarse a Dios como religiosas. También se le ocurre crear una asociación de afiliadas externas, personas comunes y corrientes que quieran intensificar su vida religiosa desde su propia situación. A esta asociación se unirá su propia madre. Por esta época comienzan también sus frecuentes viajes dentro y fuera del país para buscar vocaciones, especialmente en Colombia. Viajar en carretera por aquellos años, y sobre todo para una mujer, era un esfuerzo muy grande que nosotros muy poco podemos apreciar hoy en día. Primero por el estado de las carreteras. En segundo lugar, por la precariedad de los servicios que pudieran tener para llegar a un sitio determinado. Las únicas carreteras asfaltadas que había en Venezuela eran de Maracay a San Juan de los Morros y la Trasandina. Todas las demás carreteras eran de tierra. En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial y se hace imposible la comunicación con la congregación en Francia. El ritmo de trabajo de la hermana María Carmen es abrumador. La falta de descanso hacen que, en 1941, se enferme y sea necesario efectuarle una punción pulmonar. A pesar de su enfermedad de vuelta y el dolor que sentía, seguía cumpliendo todas sus funciones. Seguía siendo la misma mujer de siempre, que echaba chistes, que era alegre y que hacía las cosas con buena actitud. En 1942, recae y los médicos le diagnostican una tuberculosis incipiente. Se hace necesaria una nueva intervención quirúrgica. Por razones que se desconocen, la anestesia no surte efecto. Pero María Carmen decide no decirle nada al médico. Es importante entender la manipulación del médico cuando, con una sierra, te rompe una costilla y prácticamente la desprende de una forma cruenta del pecho. Esa persona siente lo que le están haciendo. Esa persona sufre de lo que están haciendo porque está sintiendo en carne viva algo que, en condiciones naturales, en una buena medicina, debió haberse hecho con anestesia general. Literalmente, las personas que lo han vivido, se siente que te están serruchando las costillas. Entonces, yo creo que la madre Carmen simplemente aceptó eso. Tomando el ejemplo de quién. Es sencillo de Jesús, evidentemente. Ella, desde su entrada al noviciado, había prometido al Señor acompañarlo siempre, estar siempre con Él, no solamente en el gozo, sino también en el dolor. Lo ofrece en unión del Señor en la cruz por la salvación de las almas. En 1944, el obispo de Valencia pide ayuda a las siervas para atender una parroquia en aquella ciudad. Es un sitio con muchas necesidades de todo tipo. La superiora de la congregación en ese momento, la madre Ángela Mendoza, decide aceptar la petición. Y envía a la hermana María Carmen como superiora de la nueva casa que tendrán que abrir en esa ciudad. La hermana María Carmen, cuando es escogida como superiora de la nueva casa que se abre en Valencia, es la primera casa que se abre fuera de Caracas, ella se exige mucho más como religiosa, porque ahora ella es la responsable de la comunidad. A pesar de su cargo, la hermana Carmen decide asumir la labor de cocinera y la atención de la catequesis de la parroquia. Madre Carmen Convalesciente ha podido decir, no ayudo en nada, no puedo nada, estoy enferma. Pero ayuda a las hermanas en la vida comunitaria como tal y en los quehaceres del hogar. Es un trabajo intenso y que se hace con las uñas, porque evidentemente no había dinero suficiente. Madre Carmen se la ingenia de las mil y una formas. Una de las tantas es pedir limosna casa por casa. Por esos años, Carmen comienza a tener dificultades para mover sus extremidades y caminar. Los médicos le diagnostican artritis. Será el comienzo de una época de muchos padecimientos físicos. Sin embargo, ella seguirá cumpliendo con sus deberes sin poner excusas. La artritis es un proceso degenerativo, de tal manera que la destrucción articular es progresiva e incapacitante en muchos casos. No había mucha capacidad ni técnicas quirúrgicas desarrolladas, sino muy básicas. Y para la hermana fue muy difícil lidiar con una discapacidad que en el tiempo va aminorando la capacidad funcional del individuo. 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las hermanas en Venezuela pueden, por fin, retomar el contacto con la sede de la congregación en Francia. Por eso, en 1947, la superior en Venezuela, la madre Ángela Mendoza, es llamada a Francia para una reunión especial de la congregación en Toulouse. Carmen es solicitada en Caracas para asumir como superior encargada mientras dure la ausencia de la madre Mendoza. Madre Ángela se queda trabajando en Francia con las siervas en la congregación allá. Y su cargo en Venezuela queda vacante, que lo estaba haciendo suplementariamente la hermana Carmen. Pero al haber este cambio, ya la ratifican como madre superior en Venezuela. La hermana María Carmen será llamada por primera vez con el título de madre, que es la forma con que pasará a la historia. La madre Carmen Rendiles. El crecimiento exponencial de la congregación por el trabajo de Madre Carmen, con esa fuerza de voluntad tremenda en la captación de vocaciones, de novicias, de postulantes, en el trabajo de la comunidad también. Bueno, y así lo quiero ver yo. Me gustaría contarlo así porque no hay información específica al respecto. Yo creo que entre los mismos sacerdotes se empezó a correr la voz de que, mira, si tú necesitas ayuda para los trabajos de la parroquia, etc., tiene que ser con la sierva de Jesús. 1948 es un año turbulento para Venezuela. Ocurre el golpe de estado al presidente Rómulo Gallegos y se instaura una dictadura militar en el país. A pesar de eso, madre Carmen comenzará una etapa de constantes viajes para expandir la congregación y atender a las personas. En 1949 viaja a Guanare para explorar la posibilidad de abrir una casa y ayudar en las labores de la iglesia en esa zona. La situación era tan precaria que incluso de regreso de ese viaje las monjitas no pudieron comer y tuvieron que llenar todo el día porque no tenían dinero para poder comer. En febrero de 1950, Madre Carmen cae nuevamente enferma por afecciones pulmonares, artritis, fiebres y alergias. El médico pronostica que, de seguir a ese ritmo, no durará mucho tiempo. Pero Madre Carmen no se detiene. En 1950 viaja a San Cristóbal para fundar una casa en esa ciudad y atender, una vez más, el llamado del obispo de la zona. Fuegos artificiales, todo el mundo entendía, estaba claro, bueno, los párrocos, el párroco también hizo un trabajo importante de explicarle a la gente para qué venían las siervas de Jesús y qué iban a hacer. Entonces yo creo que todo eso confabuló para que el recibimiento de Madre Carmen y las hermanas en San Cristóbal fuera de esa manera. Madre Carmen recibe peticiones de todas partes y se da cuenta de que necesita más religiosas para poder atenderlas todas. Al mismo tiempo, ve con claridad la grave necesidad de formación cristiana que tiene la sociedad. Para solventar esto, se plantea comenzar diversas iniciativas educativas. Así, en 1951, Diego Cisneros, cuñado de Madre Carmen, regala a la congregación el terreno para fundar un colegio en la urbanización Los Palos Grandes en Caracas. Eran muy generosos y de hecho donaron el terreno para la construcción del Colegio Belén. Esto no significaba que ella abusara de esta generosidad y de hecho se cuidaba mucho de solicitar ayudas innecesarias para solucionar las necesidades materiales de la congregación. Ahora bien, es el punto de partida porque evidentemente era simplemente un terreno, pero gracias al trabajo que a partir de ese momento continúa haciendo Madre Carmen, empiezan a recibir muchísimas donaciones en la comunidad y que es a la postre lo que ayuda a levantar el presupuesto necesario para construir la nueva sede del noviciado porque ya no se daban abasto en Casa Madre con la cantidad de vocaciones y novicias que tenían, ya no cabía ni una más. El crecimiento de las vocaciones y la buena labor de las hermanas hacen que se le encargue a la congregación la administración del Palacio Arzobispal y la atención de la Catedral de Caracas. En 1955 inician una nueva comunidad en Mérida y ese mismo año arranca el noviciado de la congregación en el terreno de Los Palos Grandes. La oración y el trabajo de las religiosas hace que para 1956 se haya triplicado el número de fundaciones y cuadruplicado el número de hermanas que había cuando Madre Carmen se convirtió en superiora. Evidentemente era un esfuerzo muy grande lo que hicieron las religiosas en aquel contexto porque era un contexto de restauración del catolicismo en Venezuela y se necesitaba un esfuerzo particular, un esfuerzo redoblado, un esfuerzo titánico en gran medida para lograr revitalizar el catolicismo. En 1956 es elegida una nueva superiora general de la congregación en Francia y al año siguiente, 1957, Madre Carmen recibe desde Toulouse la primera noticia de lo que será una de las más grandes pruebas de su vida, la intención de cambiar la naturaleza jurídica de la congregación a la que pertenece. La proposición de este cambio jurídico impactó tanto a las hermanas en Venezuela y estuvieron en desacuerdo porque Instituto Secular significaba no tener vida comunitaria, no llevar hábito, desempeñarse en el campo laboral para el cual estaban acreditadas y preparadas, cumpliendo cada una sumisión por su cuenta. Madre Carmen, para conservar el objetivo para el cual el Instituto fue creado, estaba reacia, se sentía mal. Estaban en total desacuerdo con lo que estaban pidiendo desde Francia. Ellas sentían que eran arriesgados estos cambios, que ponían en riesgo todo lo que habían trabajado. La esencia de la congregación iba a cambiar. Esta diferencia de visiones hará que entre 1957 y 1959, Madre Carmen tenga que viajar repetidas veces a Toulouse y al Vaticano y recibir a su vez las visitas de la superiora francesa en Venezuela. A pesar de eso, la labor de Madre Carmen y la congregación en Venezuela no se detienen. En 1959, arranca sus actividades el Colegio Santa Ana en Caracas, una nueva iniciativa de Madre Carmen para formar maestras. La sede en la que funciona la escuela es la antigua Casa de los Rendiles en el Paraíso, que había sido donada a la congregación por Doña Ana Antonia. El año 1959 debió haber sido un año muy fuerte para Madre Carmen. El hecho de que su mamá, Doña Antonia, y la Madre Ángela, las dos cayeran enfermas al mismo tiempo, debió haber sido muy doloroso y la actitud de ella de decidir cuidarlas ambas. Madre Carmen asumirá el cuidado de ambas mujeres a título personal. A una la cuida durante el día y a la otra durante la noche. A pesar de no dormir prácticamente nada durante meses, Madre Carmen sigue cumpliendo a cabalidad sus labores de superiora y empujando el crecimiento de la congregación en Venezuela. En 1962, en un acto de obediencia poco común, acata el llamado para asistir a una reunión especial de la congregación en Francia, a pesar de que su madre está gravemente enferma. En abril de 1962, Madre Carmen es convocada a un capítulo general por la Madre Denise Darce. Ella, conocedora de la posición de la madre, sabe por experiencia que este encuentro no va a permitir ninguna conciliación. Esto lo confirma en el momento en que la madre le notifica que su cargo de superiora durará solo tres años. Esto la entristece porque ya ella sabe que al finalizar esos tres años no podrá seguir trabajando por lograr un acuerdo. Poco después de haber regresado de Europa, Madre Carmen recibe un duro golpe. Muere su madre, Doña Ana Antonia, o la abuelita, como la llamaban el resto de las religiosas en Venezuela. Era un 3 de junio de 1962. Madre Carmen acepta ese sufrimiento con nobleza. Es 1965 y las tensiones con Francia acerca de la naturaleza jurídica de la congregación no han hecho más que incrementarse. El periodo de tres años que le fuera anunciado a la Madre Carmen está a punto de culminar. Sin embargo, en un desarrollo inesperado, el Vaticano, por intermediación de la jerarquía eclesiástica venezolana, emite un documento que decreta la separación de la congregación en América de la rama francesa. La separación con la congregación francesa significó muchísimo para Madre Carmen. Habían terminado diez años de preocupaciones durante este proceso de incertidumbre de las decisiones que se iban a tomar. Y ahora, un mundo de oportunidades. En 1966, se formaliza la creación de la nueva congregación venezolana que llevará el sencillo nombre de Siervas de Jesús. Ese mismo año, abren una casa en las Mercedes del Llano, comienzan una misión en San José de Perijá y aceptan atender una escuela de fe y alegría en Guanare, capital del estado portuguesa. Una noche de finales de julio de 1967, cuando todavía llevan a flor de piel la alegría por la existencia de la nueva congregación, ocurre el trágico terremoto de Caracas. Todas las hermanas huyen corriendo, evidentemente, por el instinto de supervivencia para salvarse. Y la Madre Carmen se queda con la Madre Ángela, consolándola, tranquilizándola. Y pone en riesgo su vida al quedarse con toda generosidad acompañando a la Madre Ángela para que no se asustara. Con o sin terremoto, el empuje de Madre Carmen no se detiene. Y ese mismo año, comienzan una nueva comunidad en Aregue, en el estado Lara. En 1968, comienzan un colegio en Maracay. Y en 1969, Madre Carmen es confirmada como superior a general de la congregación en Venezuela. En 1970, se termina de remodelar, por iniciativa de la Madre Carmen, una casa de retiros en los teques. Y en 1971, las hermanas se hacen cargo de la residencia episcopal de Margarita y de la Catedral de la Asunción. Además de promover esta enorme actividad, Madre Carmen se dedica intensamente a la oración y la formación de sus hijas espirituales. Los testimonios de las hermanas afirman cómo Madre Carmen siempre se mostraba muy cercana a cada una de ellas. Se preocupaba, mostraba ese cariño especial por cada una de sus hijas espirituales. Y eso hizo que ella, cuando se empezaron a abrir casas fuera de Caracas, no escatimara esfuerzos para viajar y poder visitarlas, conocer cómo se iba desarrollando el trabajo en cada una de las comunidades, a pesar de sus dolores físicos y de sus dolencias de salud. En junio de 1971, Madre Carmen va a recibir un nuevo dolor. La muerte de su antigua superiora, la Madre Ángela Mendoza, a quien consideraba una madre espiritual. Pero, como siempre, Carmen no dejará que el sufrimiento la detenga. Y en agosto de 1971, está de nuevo en carretera. Viene de regreso de Aregue, en el tramo entre Chivacoa y Barquisimeto. Ese día las monjitas estaban manejando lento, había muchísima lluvia y tráfico. Y de repente, un carro que quería saltarse a los demás, les impactó de frente. Terrible porque la hermana Teresita, que era la que estaba manejando, queda inconsciente por el golpe contra el parabrisa. Y las otras dos hermanas quedan bien, pero las piernas de la Madre Carmen quedan atrapadas entre el asiento delantero y el trasero del carro. Sus piernas se fracturaron en tres partes, sobre todo una, quedaron el hueso astillado. Y lo primero que dice la Madre Carmen es, no quiero ir a una clínica, quiero ir a un hospital. Madre Carmen dijo, al hospital, porque allí van los pobres. No se quejó de dolor, a pesar de que lo sentía muchísimo. Simplemente llamó a una de las hermanas y le dijo, hermana, recójame las piernas, no me las dejes ahí tiradas. En el hospital, le asignan una habitación compartida. Los exámenes revelan una doble fractura del fémur izquierdo, con múltiples astillamientos. Había que colocar clavo. Entonces, bueno, después de toda la investigación y la información que uno tiene cuando escucha clavos, siervas de Jesús, Madre Carmen, ya uno vuelve a hacer la conexión otra vez. Se recurre a un mecanismo de tracción esquelética. La transficción es el poder utilizar un sistema a través de una estructura metálica, que se le llama clavo, que atraviesa el elemento óseo en forma transversal. Este procedimiento dura aproximadamente una hora. La hermana Concepción, quien es la que la acompaña al hospital después del accidente, manifiesta que Madre Carmen, en vez de estar pendiente de su sufrimiento y de su dolor, constantemente le pregunta que dónde están las demás hermanas, que cómo se encuentran, cuál es su estado de salud. Madre Carmen es una mujer de profunda intimidad con Dios y al mismo tiempo de una absoluta normalidad. Sin embargo, en esa ocasión ocurre algo extraordinario. Cuando el clavo le atraviesa la pierna, el personal de la clínica y los familiares de los demás pacientes comienzan a percibir un intenso olor a rosas. El olor era tan intenso que la gente se acercaba a la habitación a preguntar qué era lo que olía así. Olía a rosas y le preguntaban a ver si era un perfume que estaban usando algunas de las hermanas. El único olor que traían era el del sudor y el de la lluvia, porque allí rosas ni flores había. Cuando culmina la operación, son cerca de las 12 de la noche. Madre Carmen ordena no alertar a sus hijas en Caracas con el argumento de no preocuparlas. Madre Carmen ordenó a la Madre Concepción que no avisara a las hermanas de Caracas el accidente porque iban a salir de emergencia y esto podía proporcionar otro accidente. A la mañana siguiente, efectivamente avisan sobre el accidente a la casa madre y se organiza una comitiva para viajar a Barquisimeto. Y cuando la Madre San José, vicaría general, entró a aquella sala en donde estaba la Madre Carmen inmovilizada, le dijo a la Madre Carmen, madre, ¿cómo me has hecho esto? Y la Madre Carmen le dijo, y todavía falta por hacer. Al recuperarse de las contusiones, la hermana Teresita, quien iba manejando al momento del choque, va de inmediato a la habitación de Madre Carmen. Cuando llega al hospital, toda angustiada y llorando, se acerca a la Madre Carmen y le dice, pues, que todo por su culpa. Y la Madre Carmen le responde, la calma, la tranquiliza y le dice, no te preocupes, alégrate, que esto ha sido un regalo de Dios y yo estoy contenta de que haya sucedido así. Esta primera operación del fémur no queda del todo bien y se hace necesario intervenirla una segunda vez en Caracas. Madre Carmen acepta esos sufrimientos con paciencia y buen humor. Tras un primer examen, los médicos afirman que no podrá volver a levantarse, pero Madre Carmen le comenta a sus hijas, con la gracia de Dios, volveré a caminar. Al comienzo de la recuperación, se ve obligada a usar silla de ruedas, pero pondrá todo su empeño en cumplir, al pie de la letra, la dolorosa terapia de rehabilitación. Ese esfuerzo hace que, en poco tiempo, pase de la silla de ruedas a una andadera y luego a usar muletas. Su fe la hace caminar de nuevo. Sin embargo, la artritis galopante que sufría desde hacía años gana la partida y poco a poco, debe volver a la silla de ruedas. Madre Carmen aceptó esa limitación con buen humor. Pronto empezó a realizar viajes a las diferentes casas, a visitar las comunidades. Y la primera hermana que agarró, o que tomó como chofer, para realizar un viaje con ella, fue a la misma hermana María Teresita, para que se le quitara el miedo y el sentido de culpa del accidente que había tenido Madre Carmen. En abril de 1972, a pesar de estar todavía afectada por el accidente, acompaña día y noche a una religiosa moribunda. También predica un retiro para unas novicias, porque no encontraron un sacerdote que lo hiciera. En 1973, Madre Carmen vuelve a sufrir de los pulmones y los médicos le recomiendan tomar aires de playa. Después de una meditación frente al mar, escribirá, Veo como las olas bañan las piedras y se rompen contra ellas, salpicando con su espuma blanca todos los alrededores. Sin embargo, me fijé en un círculo interior completamente seco, ajeno a todo lo que salpicaban las blancas olas, que me dio mucho que pensar. Me imaginé almas religiosas cercadas por todos los medios de la gracia, permaneciendo áridas. ¿Será esto posible? Desgraciadamente, sí. En un mar inmenso de gracia podemos morirnos de sed, podemos vivir secas. ¿Por qué? Porque no hacemos ni la señal de la cruz bien. Hemos cumplido mecánicamente una obligación, hemos pasado el tiempo. Madre Carmen sigue trabajando a pesar de su mala salud. Por eso, en 1974, las hermanas se hacen cargo de un colegio en San José de los Altos. En 1975, a pesar de sus limitaciones físicas, es reelegida como superiora general de la congregación. En una circular escrita por ella durante esos años, dirá, No podemos contar sino con lo que fue nuestra vida, sin pérdida de tiempo, aprovechada al máximo, minuto a minuto, por la gloria de Dios. El tiempo pasa rápidamente, sin poderlo detener, sin poder pedirle vacaciones ni permiso. Pasa como un tren, rápido, que no asesinó dos paradas, de la cuna al sepulcro. Llega sin preaviso, se detiene y... pasajeros al otro lado. Si en la maleta no hay nada, triste despertar, maleta y corazón vacíos. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Asimismo, están contadas las personas con quienes nos tropezaremos en el camino. ¿Qué responsabilidad si no les hacemos el bien que Dios esperaba de nosotros? Madre Carmen siempre ha sido una mujer intuitiva a la hora de saber lo que piensa no padecen las personas a su alrededor. Pero por esta época, esa cualidad llega a niveles extraordinarios, lo que los teólogos llaman clarividencia espiritual. Una de sus hijas manifiesta que en una oportunidad se encontraba atravesando una fuerte crisis espiritual. A ella se le ocurre pasar un tiempo en su casa. Antes de entregar esa carta para solicitar el permiso, Madre Carmen se le adelanta y le deja una notica junto con la circular del mes. Y allí le manifiesta que ha pensado mucho en ella, que no sabe por qué, pero que se imagina debe estar mortificada. Le dice que por nada del mundo deje la oración y que a lo que no le convenga ponga tapones a sus oídos. Es por estos mismos años que Madre Carmen comienza a tener premoniciones sobre su muerte. En 1974, la hermana María Anselma está terminando su retiro anual y para sus adentros piensa, Madre Carmen tan enferma se va a morir y yo no he estado cerca de ella. Al acercarse a la Madre Carmen, Madre Carmen le dice, sé que llora por mí, no se preocupe, que el último año que esté con ustedes lo va a pasar cerca de mí. Es evidente que pueden sentir el llamado final o el llamado para concluir la etapa en este plano, por decirlo de alguna manera. Y obvio, con lo que Madre Carmen le dice a esta hermana, palabras más, palabras menos, vas a estar conmigo, vas a estar al lado mío el año que viene, ya Madre Carmen sabía que se estaba despidiendo. En febrero de 1977, cumple 50 años de vida religiosa. Sus hijas quieren celebrarlo como se merece y organizan un evento en la Catedral de Caracas. Cuando ella cumplió 50 años de vida religiosa, que celebramos las bodas de oro, ella no quería ninguna celebración pública ni que la homenajearan, nada de eso. Tanto así que les decía a sus hijas, me van a llevar a la muerte, me van a matar. En otra circular de 1977, escribirá, los males del cuerpo, los sufrimientos, las penalidades de la vida no se pueden llamar males, sino beneficios de Dios. Ellos son medicina para el alma, son como esas franjas que hacen en los cerros contra los incendios para evitar que el fuego se propague y haga el menor daño posible. En marzo de 1977, escribe una carta para todas sus hijas espirituales. Demosle gracias a Dios por la resurrección y regocijémonos con Él porque nosotros también resucitaremos para no volver a morir. El 15 de abril de 1977, Madre Carmen es atacada por una gripe violenta que le produce fiebres muy altas y la tumba en cama. El tratamiento es tan fuerte y los antibióticos le sientan tan mal que comienza a alucinar. Aún en esa circunstancia, su buen humor se impone y hace chistes sobre esos delirios para divertir a sus hijas. Madre Carmen tenía unos delirios sobre unos gaticos que subían por una supuesta chimenea que no existía. Al despertar, contó este delirio a las hermanas como para sacarlas de la preocupación y del sufrimiento que tenían a causa de su enfermedad. Lastimosamente, el deterioro de su salud avanza a tal punto que sus hijas se ven obligadas a trasladarla a la clínica Razzetti. Antes de marcharse a la clínica, sin embargo, tendrá un gesto insólito. Convoca a todas sus hijas presentes en la casa madre y le pide perdón a cada una por las fallas u omisiones que haya podido cometer. Las hermanas rompen en llanto. Será la última vez que madre Carmen vea esa casa en vida. Finalmente, después de varios días de agonía, Carmen Rendiles cierra los ojos por última vez, rodeada de sus hijas el 9 de mayo de 1977. La noticia de su fallecimiento corre como pólvora. Su fama de santidad hace que miles de personas, incluido el expresidente Rómulo Betancourt, se agolpen para despedirse de ella en el velorio organizado en la casa madre. Su cuerpo yace hoy en la capilla del Colegio Belén. permanece rodeado por la devoción de sus hijas espirituales y el afecto de miles de personas de varias generaciones que recibieron el influjo de su generosidad. Para el momento de su muerte, la congregación que había fundado contaba ya con un centenar de mujeres dedicadas a Dios en diferentes iniciativas y esparcidas por varios países. desde 1977 la congregación fundada por Madre Carmen ha continuado su legado de adoración a Dios y servicio discreto a todo el mundo especialmente a los sacerdotes. Jesucristo nos dice felices serán los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, ese es el ejemplo que nos dejó la Madre Carmen una mujer con una limitación física terrible que sin embargo vivió siempre feliz siempre entregada a Dios a pesar de los problemas que tuvo luego de salud durante su vida sobre todo al final pues ella estuvo siempre llena de alegría llena de gozo lleno de paz. La nueva beata el pueblo venezolano y saludemos a la nueva beata y al pueblo venezolano con un aplauso. El 16 de junio de 2018 fue beatificada ante una muchedumbre de varias miles de personas de toda condición en el Estadio Universitario de Caracas. Su vida como la de todos los santos es un tesoro de amor a Dios y un testimonio de entrega a los seres humanos. ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!